Peques aprenden jugando. Antes de comenzar no olvides suscribirte a nuestro canal. Es totalmente gratis. Puedes hacerlo desde aquí. Hoy vamos a aprender a leer palabras con cada letra del abecedario. ¡Ah! Vamos a empezar con la primera letra del abecedario. La letra A. Para hacer la A vamos a hacer una línea hacia abajo. Después otra línea. Y por último una línea en el medio hacia la derecha. Y ya tenemos la letra A. A de árbol. Ar-bol. Árbol. B. Para escribir la letra B, primero vamos a hacer una línea recta hacia abajo. Luego vamos a hacer una línea curva hasta llegar aquí. Y después otra más. Y ya tenemos la letra B. 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 De barco. Bar-co. Bar-co. Barco. C. Vamos a escribir la letra C. Para hacerlo empezaremos por aquí. Doblaremos para la izquierda y haremos una línea curva hasta llegar aquí. Ya tenemos la letra C. C, de casa. C, de casa. Casa. D. Para la letra D, haremos una línea recta hacia abajo. Luego, haremos una línea curva hasta llegar aquí. Ya tenemos la letra D. D, de dado. Da, do. Dado. E. Para hacer la letra E, tenemos que dibujar una línea recta hacia abajo. Luego, haremos tres líneas. Una. Dos. Y tres. Ya tenemos la letra E. E, de espada. Espada. Pa. Da. Espada. Efe. Y ahora, la Efe. Hacemos una línea recta hacia abajo. Y luego, una línea horizontal aquí. Y otra, más abajo. Ya tenemos la Efe. Efe. Efe, de foca. Fo-ca. 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 Efe. Fo-ca. 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 Vamos a hacer la letra G. Empezamos por aquí. Vamos haciendo una curva que llegue hasta aquí. Y por último, hacemos una línea recta hacia la izquierda. Ya tenemos la letra G. G de gato. G-a-to. Gato. Gato. H. Para la letra H, vamos a hacer una línea recta hacia abajo. Y luego, otra línea recta. Y por último, una línea recta horizontal. Y ya tenemos la letra H. 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 De helado. E. La. Do. Helado. I. Para escribir la letra I, hacemos una línea recta hacia abajo. Luego, una línea horizontal arriba. Y para terminar, una línea horizontal abajo. Y aquí está la letra I. 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 De isla. Is. La. Isla. J. Para escribir la letra J, vamos a hacer una línea hacia abajo. Hasta llegar aquí. Y para finalizar, una línea recta arriba. Arriba. Ya tenemos la letra J. J de jamón. A. Món. Jamón. K. Para la K, hacemos una línea recta hacia abajo. Luego, otra línea por aquí. Y, por último, esta línea. Y ya tenemos la letra K. K de Kiwi. 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 L. Y, por último, la letra L empieza por aquí. Vamos a bajar. Y luego, doblaremos a la derecha. Ya tenemos la letra L. L de lata. La. Ta. Lata. M. Para hacer la letra M, haz una línea recta hacia abajo. Y luego, sigue por aquí. Hasta llegar aquí. Ya tenemos la letra M. M de mono. 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 Para escribir la letra N, haz una línea recta hacia abajo. Luego, sigue por aquí. Y luego, sigue por aquí. Hasta llegar hasta aquí. Y aquí está la letra N. N de nido. 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 Para hacer la letra N, vamos a seguir los pasos que hicimos en la letra N. Pero, al final, vamos a dibujar una línea aquí arriba. Ahora, es la letra Ñ. N de ñandú. 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 Con la letra O, debes empezar por aquí. Vamos a ir doblando hacia la izquierda. Y luego, vamos a ir subiendo, como dibujando un círculo. Y así nos queda la letra O. O de oso. O-so. Oso. P. Para hacer la letra P, haz una línea recta hacia abajo. Luego, haz una línea curva hasta llegar aquí. Ya está la letra P. Ya está la letra P. P de pato. Pa-to. Pato. Q. Para hacer la letra Q, vamos a hacer un círculo. Y por último, haremos una línea aquí. Aquí. Ya tenemos la letra Q. O de queso. Q. 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 Haremos una línea recta hacia abajo. Luego, una línea curva hasta llegar aquí. Y por último, otra línea hacia abajo. Ya tenemos la letra R. R de ratón. 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 S. La letra S empieza por aquí. Iremos hacia la izquierda. Y haremos una línea curva. Luego, seguiremos para hacer otra curva. Y ya tenemos la letra S. S de serpiente. Ser-pien-te. Serpiente. Serpiente. T. Para escribir la letra T, haz una línea recta hacia abajo. Y, para finalizar, una línea horizontal arriba. Aquí está la letra T. T. T de tambor. Tam-bor. Tambor. Tambor. U. Para hacer la letra U, tenemos que empezar por aquí. Ir bajando para hacer una línea curva. Y luego, subir. Ya tenemos la letra U. U de uvas. 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 V. Primero, haz una línea hasta abajo. Y luego, sube hasta llegar aquí. V. V de vaso. Va-so. 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 V doble. Vamos a hacer una línea hacia abajo. V. V. Luego, subiremos. Volveremos a bajar. Y otra vez, a subir. V. V. V-doble. V. 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 Para escribir la X haremos dos líneas Primero vamos a hacer esta línea hacia abajo Y después otra línea más Ya tenemos la letra X X de xilófono X de xilófono Y Ahora vamos a hacer la letra Y Hacemos una línea recta inclinada hacia abajo Y luego para terminar otra línea hasta llegar aquí Ya tenemos la letra Y Y de yogur 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 Z Y solo nos queda la última letra del abecedario La Z Empezamos por aquí Vamos hacia la derecha Luego bajamos Y cuando llegamos aquí Doblamos a la derecha Y ya tenemos la letra Z Z de zapato Z Z Pa To Z Z Z Bueno amigos, eso fue todo Espero que les haya gustado el video Gracias por vernos Gracias por vernos Y no olviden suscribirse a nuestro canal Adiós amigos Z Z Z Z Z Z